Hola que tal gente como están? Espero que estén super bien La verdad ya llevo dos semanas sin subir video acá al canal Estaba muy preocupado, no se si ustedes también están preocupados De que pasaba con este peje lagarto O sea conmigo, que pasaba conmigo Y pues los voy a poner en contexto Hace seis días me enferme Con gripa, con tos, con fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo Todavía estoy enfermo Es más, hace como ya una hora, dos horas Me aplicaron una inyección que la verdad Uy, que vaina tan horrible Con decirle que todavía me duele mi nalca Pero bueno gente, espero poderme recuperar lo más rápido posible Para poder seguir subiendo video Y si, ustedes van a decir Pero solo te enfermaste seis días atrás Si me entienden, tu enfermedad empezó O sea, si ustedes ya me entienden O sea, hace seis días me empecé a enfermar ¿Qué pasó con los otros días? La verdad los otros días no me sentía muy bien Porque pues, cosas de humanos No sé, si me entienden Cosas de amor Corazón roto Y toda la cosa Pero bueno, ya estoy bien Por otro lado, si les gustaría que yo volviera a transmitir En Twitch Déjenme en los comentarios por favor Comentarios positivos como que sí Javi vuelve a transmitir Y nada Recuerden pegarle un like a este video Y pues para no dejar este video como tan cortico Los voy a dejar con unos clips que me saqué en Fortnite Primero que nada le voy a mostrar un clip donde partí mi cama Así que nada Dejen su like Compartan Este video Suscríbanse Y pues si les gustaría que Siguiera haciendo directos Déjenme en los comentarios Y espero recuperarme pronto Para seguir subiendo más videos Constante como antes Así que nada gente Los quiero mucho Y gracias por ese apoyo Y ese aguante Confíen, ¿no tapas? Confíen Papi Ahí va otra Ahí va otro Ese es Marica Partido de tabla Partido de tabla Ok Tenemos gente aquí Tenemos un parcero Mi aim es malísimo Pero vamos por ese tipo Ok Es un bot Pero bueno Tenemos nuestra primera kill Muy fácil Muy easy por el momento Aquí estamos Bien Bien Ah se va Oh castroso Tú eres el de El de Esta cosa Y ahora si estás corriendo Vamos a tirarle Este cosa Allá Ahí lo agarro Uy pillalo Papi Panaza Papi Uy 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 Aquí nadie me ve Vamos Uy Uy Leí muy duro Leí muy duro Me parece muy duro Hay maneras duro Hay maneras de esos Trajard que No duerman Tire hombre en el Helicóptero Eh Ok Acá arriba tengo gente Hay un helicóptero dando vuelta Uy hermanito No La dejé a 40 de vida Fue puta Es que Es que Esa la traj Esa la jugaba Mucho No Gente si les gustó Este video Dejen sus likes Suscríbanse Perdón por Perderme Estas dos semanas En subir video Pero nada Aquí Haciendo lo posible Para que ustedes Puedan ver un video Así que nada Nos vemos en un próximo video Chao Chao